Spillur es una canción de la banda Rammstein la cual fue lanzada en 2001 en el álbum Muta. Esta es una de esas canciones que describen bien lo que es la esencia de la banda y al igual que todas sus letras hay un mensaje que en este caso más bien es una pequeña historia un tanto retorcida, lo típico de la banda. La canción comienza con aires de misterio ya que Tilos canta un fragmento de la canción prácticamente a capela, solo con un pequeño acompañamiento de fondo. Esto, en lo personal, hace que a mí se me venga como la idea de que este es un cuento, un cuento de terror y misterio y Tila es experto en dar ese toque a las canciones para lograr este efecto. Como dato curioso, en esta canción se puede escuchar la voz de una pequeña niña cantando de fondo en algunos fragmentos de la canción. Dicha voz pertenece a Kira Lee Lindemann, hija de Richard Cruspe, guitarrista de la banda. La canción nos cuenta una historia de un pequeño niño que por algún motivo quería morir o bien, quería fingir estar muerto con el fin de estar solo, y de alguna manera lo logró. Un pequeño hombre pretende morir, quería estar solo. El corazón pequeño estuvo quieto durante horas, así que decidieron que había muerto. Fue enterrado en arena mojada, con una caja de música en la mano. Me gusta imaginar la historia que se nos cuenta en la canción ocurriendo en los años 1800 en un pequeño pueblo europeo. Siento que queda mucho mejor con la letra. Analizando lo anterior, el corazón del niño se detuvo por varias horas, así que los habitantes del pequeño pueblo decidieron sepultarlo. Dato importante, con una caja musical en la mano. El tiempo pasó y un día la cajita de música comenzó a sonar. La primera nieve cubre la tumba. Ha despertado con dulzura la criatura. Una noche fría de invierno despertó el pequeño corazón. Al cubrir el hielo al niño, se pone en marcha la caja de música. Una melodía en el viento, y bajo tierra canta el niño. Arre, arre, jinete, y ningún ángel bajará. Mi corazón ya no la tira más. Sólo la lluvia llora en la tumba. Arre, arre, jinete, una melodía en el viento. Mi corazón ya no la tira más. Y bajo tierra canta el niño. Antes que nada, claro, Hoppe, hoppe, reita, es una pequeña canción infantil alemana. Dicha frase es lo que para nosotros sería el arre, arre, jinete. Bien, en este fragmento de la letra podemos notar que aquel pequeño niño despertó, pero se despertó bajo tierra, sólo para darse cuenta que había sido sepultado. Él echó a andar la cajita musical con la que había sido sepultado, haciendo que aquella melodía se escuchara en el viento. La luna fría en todo su esplendor. Escucha los gritos en la noche, y ningún ángel bajará. Sólo la lluvia llora en la tumba. Entre firmes maderos de roble, tocará con su caja de música una melodía en el viento. Y bajo tierra canta el niño. El niño continúa tocando su pequeña cajita musical, a la vez que da gritos desesperados tras verse encerrado en una pequeña caja de madera bajo tierra. Afortunadamente, la ayuda llegó. El día de los difuntos escucharon una melodía desde el campo santo. Allí le desenterraron. Salvaron el pequeño corazón del niño. Bien, esa es básicamente la historia que se nos cuenta en la letra de la canción. Una historia algo macabra y misteriosa, pero muy buena. Afortunadamente, esa historia sí tuvo un final feliz, a diferencia de otras como la contada en Hilfmir. Como dije, me gusta relacionar esta canción con la época de los años 1800 o quizás 1700. Quizás porque en aquellos años el miedo a ser enterrado vivo era muy grande. Tanto que algunas personas optaban por ser sepultadas junto a una especie de alarma rudimentaria para en caso de despertar y verse que habían sido sepultados vivos, tocar esa pequeña alarma para que alguien los escuchara y los rescatara. Como ven, algo similar a la letra de la canción. Gracias por ver el video. Nos vemos a la próxima.